Personal del Hospital Comunitario de Cortázar informó sobre el ingreso de una persona lesionada por arma blanca, mismo que provenía de la comunidad de Sotelo en Salamanca. El lesionado fue identificado como Memorio Campos Ruiz, de 29 años de edad, el cual al estar en la fiesta patronal de dicha comunidad, protagonizó una pelea. Al acercarse a los familiares para separarlo, se percataron que tenía varias heridas, por lo que de inmediato lo trasladaron al Hospital Comunitario, en donde el médico señaló que presentaba ocho lesiones por arma punzo cortante y debido a la gravedad de estas, fue trasladado al Seguro Social de esta ciudad. Una farmacia ubicada en la comunidad de Rincón de Tamayo fue atracada por amantes del ojeno llevándose dinero y medicamentos. Los empleados de la negociación señalaron que tres sujetos armados ingresaron y los amagaron para lograr llevarse $11,000 en efectivo y $23,000 más en mercancía, para luego salir corriendo del lugar. Una tienda de autoservicio ubicada en la carretera alterna Celaya-Villagrán fue robada luego de que los sujetos amagaran a los empleados. Fue alrededor de las 21 horas cuando los sujetos ingresaron a la negociación portando armas de fuego para amargar a los empleados y sacar 251 cajetillas de cigarro, 27 tarjetas telefónicas, 24 botellas de vino, así como medicamentos y dinero en efectivo. Un tripié, una maleta con una cámara digital, una computadora y otras pertenencias fueron despojadas de un hombre en la comunidad de El Salitre del municipio de Apaso del Grande. El afectado señaló que acudió a dicha comunidad para tomar algunas fotografías y al ir de regreso a Apaso del Alto, cuando tres sujetos salieron a su paso, lo amenazaron con un rifle y lo pasaron a la parte trasera del vehículo, para después retirarse del lugar y circular por alrededor de tres minutos. Luego se detuvieron para saquear los objetos y dejar ir al afectado en su vehículo. Con información de Mari González, Vía Noticias. Gracias por ver el video.